La exposición pecuaria del Istmo Centroamericano abrió sus puertas al público con oportunidades de exoneración para el sector agropecuario. Definitivamente los productores esperamos siempre con ansia este tipo de oportunidades, porque ese 15% que logramos en la exoneración de los productos agropecuarios, eso nos da un valor plus y una oportunidad para comprar, sobre todo en esta época que estamos comprando muchos productos para la ganadería, como son los herbicidas, los desparasitantes para ganados, los insecticidas para las plagas, los fertilizantes, todos esos productos, tanto para la ganadería como para la agricultura, más repuestos, más llantas agrícolas, eso pues un productor fácilmente tiene un 15% de ahorro, el que compra 100.000 córdobas, que para una empresa agropecuaria eso no es mucho, se ahorra 15.000 córdobas, el que compra 100.000 digo. Esta es una forma de que los nicaragüenses y sobre todo los managuas, ¿verdad?, vengan a distraerse un poco, pues de una forma sana, viendo ganado, viendo juegos de niños, viendo de todo, y mucho comercio en un solo lugar, ¿verdad?, de diferentes sectores, tanto en el sector agropecuario como en el sector de vehículos, de motos, de restaurantes, entonces nos juntamos todas las personas de todo tipo, desde el empresario más grande hasta el campesino, pues que viene a comprar sus llantas, viene a comprar sus herbicidas y sus productos veterinarios, y haber ganado principalmente. Uno de los atractivos del evento es la exposición de ganado de la región que realza el trabajo genético de los productores. Y realmente es una feria muy importante, que reúne las ganaderías importantes de todo Centroamérica, un buen mercadeo que hay acá en Nicaragua, tenemos muy buenos clientes también acá, y nos gusta mucho compartir con todos los amigos ganaderos, tanto de Nicaragua como de los demás países. Es una gran puerta al negocio ganadero. ¿Un intercambio también de experiencia, de mecanismo para mejorar la genética? Sí, sin lugar a dudas es una exposición centroamericana, donde hay grandes ventanas abiertas para la parte tecnológica, el intercambio tecnológico de las nuevas biotecnologías que hay en el mercado, y poderlas compartir con los productores, tanto de Nicaragua como de otros países centroamericanos. Hemos bajado el valor de ingresos a 40 Córdoba, que antes costaba 60, pero nosotros estamos a precio actual, a 40 Córdoba. ¿Y está abierta todo? Sí, habrá control en todas las entradas, de mascarilla, alcohol. La feria Expica estará abierta al público hasta el próximo 1 de agosto. Marcos Medina, Noticias 12.